Hola, hola mi amigo, en el video de hoy veremos la configuración de audio de Virtual DJ 8.3 versión 2018, vamos con la intro Ok, youtubers, ya nos encontramos aquí en la interfaz de Virtual DJ 2018 Para ir a la configuración de audio tenemos que ir a setting o aquí a configuración, listo Damos clic y se nos abre esta ventana, aquí encontramos la primera pestaña es configuración de audio Después sigue carátulas pero el tema de hoy va a ver sobre la configuración de audio Hay dos secciones, la parte superior y la parte inferior Y por último tenemos el botón de aplicar los cambios y si deseamos podemos guardar nuestra configuración Crear muchos perfiles, que también lo vamos a ver hoy Lo primero que tenemos que saber es que la parte superior es digamos que la parte asistida Y la parte inferior es una parte donde nosotros podemos personalizar a nuestro gusto Por donde queremos que salga o entre el sonido en Virtual DJ 8.3 Entonces la parte superior la dimos en salidas en las tarjetas que es el hardware que nosotros tenemos conectado Las tarjetas de sonido, si tenemos una mezcladora, si tenemos unos deck, bueno lo que tengamos acá Nos va a aparecer, debe estar instalado el driver en el sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Mac Listo, si no, no nos va a aparecer Entonces es importante que ese hardware que conectemos ya tenga sus drivers instalados en el sistema operativo Por último tenemos las entradas Encontramos tres tipos de entradas El micrófono, que pues valga la redundancia es para si alguien quiere conectar un micrófono y poder hablar Utilizando Virtual DJ, lo puede hacer Ya hemos visto en videos anteriores esta configuración También tenemos la entrada de código de tiempo Esto es utilizado cuando los DJs utilizan vinilos ¿Listo? Entonces cuando se mezclan con vinilos de código de tiempo Debemos configurar los vinilos Y debemos configurar Virtual DJ para que tenga la entrada por código de tiempo Y por último tenemos una línea de entrada Que es muy parecida a la entrada de micrófono Sencillamente que esta entrada se utiliza más que todo para Si tenemos ejemplo un celular, poder conectarlo Si tenemos un DEC o un reproductor externo Poder conectarlo y que se transmita ese sonido Y pase por Virtual DJ Para poder sacarlo por los altavoces O el mezclador al cual está conectado el computador ¿Listo? Entonces lo que hacemos con esto es que Virtual DJ Nos sirva como switch para intercambiar con diferentes dispositivos Bueno Arranquemos Aquí en la entrada nos dice que hay tres configuraciones Si queremos que solamente suenen los parlantes o los altavoces Configuramos acá Si queremos que suenen los altavoces y los audífonos Configuramos acá Y si queremos es mandar los sonidos a una mezcladora Y desde la mezcladora nosotros poder configurar Qué hacer, qué mezclar y todo Entonces utilizamos esta configuración ¿Listo? Si ustedes se fijan en la parte inferior Cada vez que dé un clip va a cambiar todo esto Y voy a explicarlo de una vez para que vayamos entendiendo Y no nos confundamos Solo altavoces Si ustedes se fijan está aquí Salida Aquí abajo aparece salida Altavoces Al frente nos aparece el hardware que está utilizando O sea la tarjeta Que sería la Realtec High Definition Audio ¿Listo? Y al frente nos aparece que Los canales ¿Qué canales está utilizando? En este caso está utilizando el canal 1 y 2 ¿Por qué el canal 1 y 2? Esto quiere decir o hace referencia a que el sonido es estéreo Por el canal 1 sale el canal ejemplo derecho Y por el canal 2 el canal izquierdo O viceversa Pero cuando utilizamos 1 y 2 Queremos decir que es un audio en estéreo Porque Virtual DJ también puede manejar audios en mono Ahora Si lo que queremos es mezclar Vamos a necesitar conectar unos audífonos Para poder tener pre-escuchis A ver cuál es la canción que vamos a meter Y preparar la mezcla ¿Cierto? En este caso pues vamos a utilizar Esta configuración Altavoces más audífonos Y ya aquí se nos aparecen dos ¿Listo? Canal 1 y 2 Canal 3 y 4 Que son las tarjetas de mi computador Si ustedes se fijan Aquí yo puedo seleccionar Diferente hardware Aquí como ustedes ven Este solamente es el hardware físico Estas dos son driver Estos tres que pena Son driver ASIO Que es una tecnología De unos driver Para el procesamiento del audio De una forma profesional Esto se instala constantemente Es con los drivers de las tarjetas de sonido Porque el sistema operativo Digamos que Por lo menos en Windows No lo maneja Con mucha calidad Pero ya con los driver ASIO Queda muy bien ¿Listo? Cuando utilizamos altavoces Podemos utilizar una sola tarjeta Que puede ser la tarjeta que tenemos en nuestro computador Puede ser una tarjeta que sea 2.1 2.1 5.1 5.1 7.1 La cual nos va a dar varias salidas ¿Listo? Cuando no es así Podemos utilizar Otras tarjetas Por lo menos Existe en el mercado Unas tarjetas USB Que se conectan al computador Y Nos dan Más salidas En este caso Si ustedes se fijan Yo aquí no tengo Pero vamos a hacer el ejercicio Para que nos quede bien explicado Yo por aquí tengo una tarjetica Vamos a hacer que no Listo Ya la conecté Vamos a abrir Y Decimos Altavoces audífonos Y le decimos Dos tarjetas de sonido ¿Listo? Y aquí ya nos aparece La 2 C-Media USB Airfront Z ¿Listo? Entonces podemos decirle Que Por la salida del portátil Me salga El máster Altavoces Y los audífonos O los cascos Para escuchar el interno Me salga por la tarjeta USB Que acabé De conectar ¿Listo? Si cliquemos acá En una Automáticamente Miren El me cambia A La tarjeta Del portátil Pero Si aquí Buscamos la C-Media Y configuramos En la parte superior Me cambió A dos tarjetas de sonido Entonces Estas dos partes Siempre van a estar Sincronizadas Lo que se haga acá Se ve reflejado acá Y lo que se haga acá También se ve reflejado En esta sección ¿Listo? Simplemente Que esto es como Una forma más amigable Y aquí ya debemos Tener un poquito más De conocimiento De nuestro Hardware De cómo se llama Nuestra tarjeta Cuál es la tarjeta Que tenemos Por qué canal Queremos que salga Nuestro audio Y listo ¿Vale? También Tenemos Un divisor En Y Si se fijan Automáticamente Abajo Cambió Y aquí ya nos aparece Canal 1 mono Canal 2 Mono Precisamente En estos días Había visto Sobre Cerato Que también ya incluye Esta configuración Creo que es un plugin Que deben pagar Algo más Para poder Tener esta Herramienta Esto ya viene incluido Con Virtual DJ No se lo está cobrando De más Lo digo por qué A mí me parece Muy bien Cerato Me parece Un programa Excelente Pero pues me gusta Más Virtual DJ ¿Cierto? No quiere decir Que Cerato Sea malo Pero Bajo las condiciones En las cuales Nació Cerato Ya no son las mismas En las cuales Está ahorita Si ustedes se fijan Cerato ya está Volviendo un programa Más abierto Y los felicito Por eso Porque creo que Ese es el futuro Este paso Lo dio Virtual DJ Hace 5 o 6 años Entonces Creo que van Por buen camino Listo Entonces Para los Amigos de Cerato Entonces Quería darles Esa es la noticia Así que Ya pueden comprar Ese plugin Y Con el computador Con el portátil Empezar a mezclar Listo Sin necesidad De tener ninguna Mesa De mezclas Conectada Por último Tenemos La mezcladora O mesa externa Acá Entonces Vamos a encontrar De que nos hace Referida a las salidas Esa que A decks Si ustedes se fijan Aquí Nos aparecían Que los altavoces Que los audífonos Que era altavoz Aquí Los decks Porque el que me va A realizar La mezcla interna Del audio Va a ser La mezcladora O el mixer externo Listo Entonces De nuestro computador Tenemos que configurar Es por qué tarjeta Va a salir Qué sonido Entonces El deck 1 Que es El deck A Va a salir Por la tarjeta ¿Qué? Real tech High definition Y Podemos configurarla Que salga en Estéreo Listo Si queremos El deck 2 Entonces podemos Configurar Con la C media Y que salga En estéreo También Que queremos Utilizar Virtual DJ Con 4 platos Y Solamente Tenemos Dos dispositivos De salida Entonces Lo utilizamos Mono Y utilizamos Una clavija 2 a 1 Para conectar Al mixer Y así El mixer reciba El canal estéreo Entonces Lo que hacemos es Bueno Deck 1 Esta tarjeta Y le decimos Canal 1 Mono Deck 2 Por la misma tarjeta Por la real tech Y canal 2 Mono Si se fijan Ya se nos agotaron Le damos Aquí en más Y agregamos Deck 3 Por la tarjeta Que USB Y Canal 1 Agregamos Otro Deck 4 Tarjeta C media Y canal Canal 2 Puedo conectar El canal 1 Y canal 2 Al Channel 1 Y 2 Para que salgan Estéreo Si Simplemente Que pues No hay independencia Y El mezclador Pues estaría Digamos que Utilizando Canal 1 Y canal 2 O deck 1 Y deck 2 En un mismo canal Entonces Ahí se formaría Digamos que Un lío Para utilizar La mezcladora Por eso es mejor De esta forma Y lo que les aconsejo Es Un cable de 2 a 1 Para poder Multiplicar Y que ya cuando llegue A la mezcladora Ese mono sea Estéreo Recuerde que Mono es una sola señal Estéreo son dos señales Y con un cable de 2 a 1 Lo que hacemos es Volver ese mono A Estéreo O sea Multiplica Manda El mismo mono por el derecho Y el mismo mono por el izquierdo Listo Esta es la forma Digamos que Avanzada Personalizada Que nosotros podemos tener Si queremos guardar Esta configuración Lo único que tenemos que hacer Es ir aquí abajo Seleccionamos Y decimos Ejemplo Mixer Mix Listo Y le decimos Guardar Que ya no queremos Esta configuración Queremos la normal Nos vamos aquí Configuración Que queremos la configuración De dos tarjetas Con altavoces Aquí configuramos La USB Y listo Y aquí le colocamos USB Que sea la configuración Cuando yo guarde Cuando conecte la USB Y le damos aquí Guardar Listo Si se ven Aquí está la configuración básica La configuración del mixer Y la configuración De la USB Eso es Digamos Que unos perfiles Que Virtual DJ nos permite tener Ya sea por si En el sitio que trabajamos Trabajamos con cierto Hardware Entonces simplemente Es configurarlo La primera vez Y ya luego Solamente es Conectar Y Seleccionar el perfil Para cargarlo Si en nuestra casa Tenemos otro hardware Y otro perfil Pues Simplemente Seleccionamos el perfil Y ya queda configurado Esa es la facilidad Simplemente tenemos Que conectarlo Y configurarlo Una vez De una forma Muy fácil y sencilla Y guardarlo Ya después Simplemente Es buscar el perfil Activarlo Y aplicarlo Listo Ya después simplemente Le damos aquí a aplicar Y es suficiente No siendo más Espero que este video Les haya sido De mucha utilidad Es un Tema Un poco complejo Intenté hacerlo Lo más fácil posible Pero yo ya sé Que con la experiencia Que han tenido De todos los videos Tutoriales Que hemos realizado En el canal Sé que Con esta explicación Les va a quedar Muy sencillo Entender Si llegaste hasta aquí No se olvide De dar Un like Que es Una forma De decir gracias De una forma virtual Y un gracias Pues no le quita A nadie Nada Entonces Espero muchos Like para este video Comenten Si tienen alguna pregunta Alguna inquietud Sobre el tema Y si es la primera vez Que estás viendo este video Por favor Te invito a que Te suscribas a mi canal Que le des a la campanita Para que así De esa forma Cuando saque un video nuevo Te llegue la notificación Espero que Escuchen mucha música Y sobre todo Que practiquen Y la pasen muy bien Nos vemos en una próxima ocasión Bye 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 bye